Por ahí brinca el toro viejo Y brinca de madrugada cuando no lo ve el patrón Apatoro viejo te puedes quemar Y a esa vaquilla no la has de alcanzar Por ahí brinca el toro viejo Las trancas de ese corral Por ahí brinca el toro viejo Las trancas de ese corral Está muy acorotado Anda raro ese animal Muchachas tengan cuidado No se los vaya a robar Va siguiendo una vaquilla Que no se deja montar Y el torito topeteando Va y viene sin descansar Apatoro quédate ahí Ya estás viejo pa' brincar Pero ese toro es bañoso Se esconde por el rincón Y brinca de madrugada Cuando no lo ve el patrón Apatoro viejo te puedes quemar Y a esa vaquilla no la has de alcanzar Y a esa vaquilla no la has de alcanzar ¡Hasta la próxima!